Ana Lucía Domínguez en la dulce espera de su primer hijo Ana Lucía Domínguez está viviendo una de las etapas más dulces de su vida a nivel personal. La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Pasión de Gavilanes, Madre Luna y Perro de Amor, entre otras, se encuentra a sus 40 años en la dulce espera de su primer hijo, junto al también actor colombiano Jorge Cardenas, con quien lleva 15 años de feliz y sólido matrimonio. La inolvidable Tuti de la exitosa superserie de Telemundo Señora de Acero ya tiene 18 semanas de embarazo. La actriz ha llevado hasta el momento un embarazo muy tranquilo en lo que a síntomas se refieren. No le ha dado ni vómito, ni mareo, ni náuseas. Ana Lucía reveló que la bebé se llamará Luciana porque es su nombre al revés. Y hace justamente 15 años, su suegra tuvo un sueño con ese nombre y le dijo que así le ponga. El esposo de Ana Lucía participó el año pasado en la octava temporada de El Señor de los Cielos. Ana Lucía y su pareja, quienes han vivido los últimos 9 años en México, recientemente se mudaron a España, donde han decidido fijar su residencia. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!